Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Y en este segmento que ya hemos denominado de las redes a cabina Vamos a recibir ahora a Manolo, a uno que se ha hecho viral Porque le han decontado unos cuartos por bailar Increíblemente Le han decontado por bailar Vamos a recibir aquí en la cabina a Cleury González, señores Cleury Bachateame mamá Que se hizo viral Bueno, que lo explique Estamos bien, buenos días a todos Gracias por la invitación Me siento bien agradecido Qué bueno Cleury, cuéntanos ¿Cómo fue que tú te hiciste viral? ¿Cuál fue la situación? ¿En qué fallaste? Bueno, la música ¿A qué hora? ¿Era de madrugada cuando tú pusiste la música? No, era como a las 3 o 4 de la tarde En Rhode Island, ¿era verdad? Sí En un país de verde Claro No fue aquí No fue aquí En Estados Unidos Tenía la música alta Un poco A mí entender Estaba un poco bajita Al entender el dominicano O sea, que nosotros tenemos los decibeles disparados Exacto ¿Tú estabas tragueado? ¿Eh? Estaba tranquila Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nada Estaba escuchando mi bachatica de mi bachatero favorito, Anthony Santos Ok Y nada En breve resumen El agente se acercó a mí Y procedió a ponerme la multa ¿De cuánto fue la multa? Bueno La multa fue 500 500 tú, Lulú 500 de lo verde 500 de lo verde De los ecológicos No, pero espérate La musiquita, ¿no? Usted tenía dos kitis por mano Ah, pero ven acá No, no Pero tú tenías un baile montado ahí Claro Tú cobraste entrada por el baile Cobraste entrada Me hubiese dado tiempo Para yo pagar la multa Y seguir la fiesta Entonces Te pudo en tu multa De 500 ¿Y qué siguió después? Bueno Luego de ahí Procedimos ahí A la corte Ok A apelar el caso Y a ver en qué podía ayudarnos Esa fue la situación hasta ahora Llegaste a la corte ¿Y qué pasó en la corte? Bueno Llegó a la corte Y resumidamente hablando Vino Una traductora Ajá Y El juez muy famoso Franklin Calvio Me preguntó De qué nacionalidad yo era Sí Le dije Soy dominicano Ok De cura sepa Gracias a Dios Ajá Y nada Me preguntó Que si Que yo estaba escuchando A la hora Ahí Que la gente se acercó Se acercó a ponerme la sanción Ok O sea que Y cómo fue O sea Porque ahí noté el audio Pero cómo fue ese contexto Cuando tú empezabas Bailar bachata Él te mandó a bailar Claro Él le preguntó Sí Él le preguntó Él quería conocer Sí Que era lo que yo estaba escuchando Mencionó como Francinatra Le preguntó Le preguntó Que si le escuchabas también A Francinatra Compañera Yo le digo No Yo lo que estaba escuchando Era una bachatica El bachatú Él se sorprendió ahí Que bachaca Bachaca A él como que le llamó A él como que le llamó Que ser bachata Que ser bachata Que es eso Chacho De por Dios Digo yo Digo yo Ahora si me jodí No sabe el género Él ni Claro Musical Pero una pregunta Pero tú en Estados Unidos ¿A qué te dedicas? Tú eres triple ¿Eh? No estaba Es psiciculturista En ese momento Estaba en una empresa Anónima de envío De envío En ese momento En ese momento O sea Una empresa anónima de envío O sea No quiero decir Ah No quiero decir No quiero decir Yo leo Comprendo ya Ok Entonces el juez El juez Como vimos en el video Tú te ponías a bailar ahí Y entonces Luego de bailar ¿Qué pasa? No luego de eso Me preguntó Que era lo que yo Escuché Le dije que era La bachata Sí Me dice Ahí que me sorprendo Yo mareado ya Con unos nervios Loco por irme Ok Me dice que Que le baile la bachata Ay 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 ¿Cómo se baila la bachata? Déjalo a bailar Déjalo a bailar el juez Me dice que baila Y yo me digo ¿Cómo le voy a bailar? ¿A dónde me voy a poner? Ay ay Tú estabas del trabajo Hola Tú estabas del trabajo Perdí un permiso Ah ok Estaba jodido como quiera ya Ah ok Tú Sí Porque imagínate Es algo contento ahí Pues pongo a bailar mi bachata Me dice que busquen el teléfono Y como escuchó mi bachatero favorito Antonio Santos De que le doy a YouTube cualquier cosa Antonio Santos Pan Paneció mi bachata Y entonces después de ahí Y entonces después de ahí Ya sigue que llega Que él te baja la multa ¿De 500 a cuándo? Bueno En verdad La realidad del asunto fue Que el tipo Yo le gustó El baile de la bachata Va a seguir Sí Porque fue una combinación Te invitó a cenar Te invitó a cenar No 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 ¿Por qué le gustó? El tipo dice que le gustó Le gustó la bachata El bailadito Le gustó la bachata Fue un merengue estilo bachata Estaba enojado Bacharengue ¿Qué le llaman? Bacharengue Bacharengue Bien Y entonces ¿En cuánto te la dejó? Pues en realidad vino Después del baile y todo Y el pasito Y el perdón Como decían ahora Me rebajó la multa a 50 dólares ¿Qué? La que tú cero La que tú cero Ah pues el juez haitiano Venga ahí Pero tú fuiste Le diste un beso al juez Si hubiese tenido la oportunidad Con el triple Claro Te vas a la 505 Oye Pero Manolo Ese era lo único Que yo tenía En ese momento Eso era lo único Para pagar la renta Claro porque acuérdate Que él fue a apelar Él fue con su 500 Por si no le daban la apelación Paga su aire en mi Págalo Claro Vamos a desmontar este asunto Vamos a ver lo siguiente La mayoría de esos programas De esos tipos de reality Son como la doctora Polo Son transmitidos Es un reality Montado De un juzgado Esos son montados Ese personaje te lo montaron Te dijeron Baila bachata Dino la verdad Ahora dino la verdad La verdad Dino pura la verdad Eso fue pura realidad Pura realidad Yo tengo la prueba ¿Cómo la tengo? ¿Eh? Yo tengo la prueba Y la puedo mostrar La muestra La muestra Yo tengo la prueba Ay Manolo Déjase Ay Ay Manolo Voy a revisar Baina ajena Manolo No Manolo No Manolo No Manolo Manolo que tú haces Manolo 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 No Manolo Un perfumete Un listo Yo tengo como 4 años Yo desde que yo llegué Manolo Manolo Ah pero que cuando uno se marea Dime Ey Manito limpia Manito limpia Manito limpia Manito limpia ¿Qué es lo que no le ha dado Al dominicano? Dime ¿Qué es lo que no le ha dado? Manolo Manolo Dijo la verdad No tiene un peso Ah pero yo estaba ¿Cuál? Yo mentira Yo tenía cuarto El tipo no ha mentido Tiene un chelio Manolo Andá revisa Manolo Ay No te esté hablando mentira Manolo Chequealo No lo sacas Un hombre que no se roga Mira un hombre a roger Que tiene la cantidad Este programa no se respeta Este programa no se respeta Un falsante Un hombre que vive a rogar Y la tira esta llave Mira lo que tiene un tipo Y que vive a rogar No 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 Seis Seis ¿Verdad? Sete Siete Ocho Eh Ochocientos Bueno tiene ochocientos 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 que se nota Que no lo sacó del banco ahora Ya lo sabe De mil pesos anoche que cambié Y eso fue lo que me dio Oye Manolo El cambió mil ayer Treinta y cinco Eso es para regalar Solo a los muchachos Que están aquí Ochocientos treinta y cinco pesos Sí Qué descarado Manolo Manolo Si está No puedo ponerle algo Manolo Tenga uno no tenga Que ayudarlo No siga sacándolo Vaya a hacer cosas ¿Qué vas a ver? Pero esta Es un cargador ¿Esta es tu esposa? Un power bank No No Esta es mi casa Está en tu casa Esta es tu esposa Ah Ah No ande con un punto ajena No ande con un punto ajena Ok Bien Ella es tu manager Si mi hermana Muy bien Muy bien Bueno entonces la prueba La prueba La prueba de la multa Bueno Pero ante todo Breve Quiero pedirle también a la vez disculpa Quizá por la falta que cometí A las autoridades de Providen Ya tú pagaste Ya tú te vas a culpar Me lo dime la verdad Y a los vecinos Tú estás ilegal No Por el taquí Manolo Tú estás ilegal Por el taquí No por el taquí No Pero yo dije que el ilegal no puede viajar Quizá vino por México Ella para acá Dime la verdad La vuelta Tengo cinco años Cinco años Está bien Te fuiste con un machete No mi padre Tu papá Ah ok Tú eres residente Sí Bueno Manolo Tiene esperanza tú Bueno ahí tienes mandando los documentos en la mano Oye estoy pedido por mi hermano Sí claro Sí claro Te faltan 17 años tranquilo Me faltan 18 18 Este es el ticket que Que te dieron Ahí sí mira El agente policial Me puso ahí Tu answer isumen Ahí ok Manolo procede a leer el documento Dice 500 ahí sí Of the traffic regulation Of the freedom of Providence And state Rhode Island ¿Qué es lo que estás diciendo Manolo? O sea Él está hablando lengua tranquilo Voy a traducir Ahora ok Ok Eso no está en español Hermano Está hablando lengua Espéralo Déjalo ahí Está hablando lengua Por eso que caigo Ten cuidado Que no me hice la manicure Ten cuidado Protégeme la mano Ese papel que está ahí Según me Ahí Exacto Déjalo ahí Ahí Ese es cuando yo hago El reclamo De los 500 dólares Ok Ah que tú entendías Que era demasiado Ese es No es claro Ese es mi turno Sí Ante la Ante el juez A reclamar Este es el escudo De aquí Va a seguir Va a seguir No 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 Ahí está la dirección Ok Ese es La multa que te pusieron inicialmente Sí Aquí está Ese ticket que la gente me Esa es la multa Esa es la multa Sí, esa es la multa De 500 dólares No, esta es la tarjeta de vacuna No Parece la tarjeta de vacuna Parece la tarjeta de pago Se parecen Pero era de allá Parece una nota de colegio Sí, una nota de colegio Cuando no le fue mal Mira, ve ahí Ahí Sí, ahí Déjalo ahí Bájalo ahí 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 está Muy bien Excelente Abajo donde esté el dedo de Manolo Dice el cliente No me le tiren beso a mis manos Por favor Ahí veo tirándome beso en las manos Gracias por decir que tengo los dedos bonitos Ahí padre Gracias Entonces aquí se ve Ya Ese es el pago Exacto Procedemos a ver el pago final De 50 dólares Mira Esa es gracias Esa bachatica que valí Excelente Vagué 50 dólares Pero ven acá Yo vi que el juez El juez dijo como que quería venir Sí Él dijo como que quería venir Él le llamó la atención Le dije Yo le hago la invitación Que aquí hay muchas mujeres bellas Y se come comida buena Que duruto Es buena gastronomía A raíz de eso Pues ya tú eres famoso Ya tú te hiciste tu isla Ya tú eres influencer ya Claro Bueno pero que después de ahí hay otra historia ¿Cuál? Ay Imagínate La que no conocemos La que no conoce nadie ¿Cuál? ¿Cuál? O luego que salgo de ahí contento Todo tranquilo Luego de los dos A los dos o tres días Me botan del trabajo Anda ¿Por qué? Por el mal manejo del idioma Velo ahí ¿En serio? Pero ellos sabían Que tú no hablabas inglés No Yo no sabía ¿No descubrieron ese día? Sí Más o menos Hasta que tú no comete el error Yo no sé qué fue lo que me dijeron Bueno es que si yo qué Yo imagínate Escucho los momentos Digo yo Pero mira Fulano dice yes Y digo yo yes Yo le dije yes Yo no entendí Qué fue lo que me dijeron Ay Parece que dejé algo indebido Donde no era Y yo dije yes Toque yes Porque se escucha bonito también Ajá Ay mamá Ay Yes 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 Claro que yes Bueno Lamentablemente perdí mi trabajo Ahora mismo Estábamos frenando en el aire Pero Como dominicano Te fuiste a colé Pero te fuiste a colé ¿Eh? ¿A colé? No me puse A coleta Cuando tú pierdes el trabajo Por un tiempo te vas a colé Y te dan Te dan un porcentaje De tu salario semanal No me da Para la manutención De mi familia No 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 Podía mediante Ahora llegar ¿Qué tiempo tú tienes Que perdiste el trabajo? Oh ya Tengo un aproximado Como de Algunos 8 o 7 meses ¿Qué? Que perdiste el trabajo Y ese video hace tanto Sí ¿Y por qué se subía la hora? Pero Ah pero el video es viejo Es viejo Sí Tiene un tiempo Entonces Después de perder ese trabajo ¿A qué te dedicaste entonces? Ahora me dedico a CV A hacer lo que sea Para josear Claro Claro Bien Hay que mantener la familia Como de lugar Pero una cosa A paliar nieve Y lo que aparezca Lo que no se puede hacer Lo mal hecho Exacto Tú me disculpa Lo que no hacemos los dominicanos Mira Tú eres un sinvergüenza Tú me disculpa ¿Cómo tú tienes tantos años Que Estados Unidos No aprende el inglés? ¿Eh? ¿Por qué? No es eso Corazón A veces Hay algunas cosas Que uno Es el tiempo Adiós el que nadie que bebe agua Y el que tiene familia Yo perdí a mi padre Lamentablemente En el 2020 Y a veces el tiempo No te da No le da Yo salgo a hacer Pero háblalo Háblalo ahí Con la gente Sí Pero eso está en agenda Si Dios me lo permite Incribirme Estudiar mi inglés Cuando yo me diante ahora Vienen los trabajos Vienen estos reyes O sea que Dios me lo permite Te broma da suerte Exacto A los invitados A los invitados Bueno pues gracias Gracias ¿Cuál es tu Instagram? Para que todo el que esté Escuchando tu entrevista Te siga Te siga y te donen ¿Y es de tu hermana también? No, pero como es de tu hermana La hermana no está aquí La hermana está atrás de cámara ¿Por qué tú quieres irte grande de la hermana? No, yo dije De verdad Tú estás como un somali No Jesús Dame tu gente Mi gente dominicana Síganme en mis redes de Instagram De dominican Rayis de abajo Denzel Por favor Denme su apoyo Denme like Compárteme Oye como que yo estoy ahora Manolo ¿Cómo? Mira como que yo estoy ahora Para que me sigan Y me apoyen Yo estoy Que si tú tienes un enemigo Frente a tu casa Hazte amigo de él Que me consiga Que me ponga En mi página Que me No importa Lo importante es Que hagamos las amistades Amén Que me sigan a través de mis redes Un aplauso Claro, claro Y sigue tu carrera De bailarín Sigue tu carrera Un aplauso